La audiencia general de esta semana contaba con unos invitados muy especiales y bastante cercanos al Papa. De modo especial saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo, de aquí presente, que es parte de mi identidad cultural. A estas alturas no es ningún secreto que Francisco es un hincha incondicional del San Lorenzo de Almagro. Mientras estaba en Corea del Sur, su equipo ganó la Copa Libertadores de América frente al Nacional de Paraguay. Es una victoria histórica. Es la primera vez que el San Lorenzo se hace con el título en sus 106 años de historia. Los jugadores del equipo llevaron a su seguidor más famoso el trofeo para celebrarlo. Es un sacrificio que uno lo hace con mucho placer porque venir, por suerte, se está haciendo una linda costumbre esto de traerle los trofeos al Papa. Creemos mucho en la energía que tiene él. Siempre cuando uno viene a ver a Francisco se lleva algo, aprende algo y hoy no fue la excepción. Esta pequeña alegría llega un día después de que tres familiares del Papa perdieran la vida en un accidente de tráfico. Por eso el presidente del equipo vuelve satisfecho a casa porque, dice, sus jugadores consiguieron arrancar una sonrisa al Papa. ¡Gracias!